Saludo especial para toda mi querida audiencia de Hágalo en Casa. El día de hoy me encuentro con Luz Ángela de Arte Lusa, con quien aprenderemos cómo dibujar una vasija. Mi querida Lusa, bienvenida. Gracias, hola a todos. Me encanta, me encanta estar de nuevo aquí. La pasaremos muy bien y de paso aprenderemos un montón. ¿Y qué te parece si revisamos de una vez en los materiales de hoy? Pasteles secos, cartón kraft, sanguinas, pastel blanco, plastilina limpiatipos. Paso número uno. Bueno, vamos a comenzar con figuras geométricas. Vamos a crear primero un círculo. La mano acompaña todo el trazo. Y con la tiza blanca. Por parejas horizontales y luego sí las verticales. Queremos encontrar el punto medio de cualquier figura geométrica. Simplemente trazamos las diagonales. Y por ese punto medio trazamos la horizontal y la vertical. Vamos a crear una elipse para la horizontal. Y una elipse para la vertical. Vamos a generar una elipse en la parte superior. Y vamos a unir curva a la izquierda, curva a la derecha. Y ensamblamos con la parte inferior. Solo nos resta verificar simetría mirándola boca abajo. Y ajustamos. Paso número dos. Vamos ahora con las sanguinas a crear la dirección. Entonces, verificamos la posición de la boca de la vasija, la posición de sus laterales, la posición del arco frontal y la parte inferior. Paso número dos. Paso número tres. Paso número tres. Vamos ahora con el color. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir la dirección de las flechitas. Esto me va a garantizar el volumen. Vamos a incluir otro tono. Volvemos a la sanguina. Nos vamos a la parte profunda. Y luego nos vamos a la parte luminosa. Y luego, integramos. Esa es la magia del pastel seco. Bueno, fíjense, con bolitas y palitos conseguimos crear nuestra vasija. Los invito a que sigan entrenando. Me encanta este proyecto y más que proyecto de enseñanza que nos trajiste hoy, mi querida Luz. Y te quiero agradecer por habernos acompañado. Muchas gracias. Yo, feliz de estar aquí siempre participando. Siempre bienvenida. Y ustedes, querida audiencia, los quiero muy pendientes de todo nuestro contenido. Y hasta un próximo. Hágalo en casa.